Rusia destruye tanques alemanes Leopard 2 durante la contraofensiva de Ucrania. Mientras Kiev guarda silencio sobre el inicio de su ampliamente anunciada contraofensiva, aparecen cada vez más vídeos que demuestran que los combates en los frentes se intensifican y Ucrania ya utiliza el armamento pesado de fabricación occidental recién adquirido. Las imágenes muestran como los militares rusos repelen ataques de grandes concentraciones de vehículos blindados ucranianos en varias partes del frente, durante los últimos días. Lo importante es que los vídeos captan equipos de fabricación occidental que han sido entregados a Kiev en los últimos meses para sustituir el agotamiento de los blindados soviéticos, sobre todo tanques alemanes Leopard 2 A4 y los avanzados Leopard 2 A6, así como vehículos blindados estadounidenses Bradley, todos alcanzados por las Fuerzas Armadas de Rusia. La maquinaría fue destruida por un trabajo conjunto de campos de minas, artillería y helicópteros de combate rusos que aniquilaban los vehículos blindados de las Fuerzas Armadas Ucranianas a gran distancia. Se puede observar que algunos de los equipos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, como el tanque Leopard 2 A6, fueron destruidos, mientras otros fueron abandonados por las tropas ucranianas debido a los daños que percibieron en su intento infructuoso de capturar posiciones rusas. Así, la resistencia persistente y bien organizada del ejército ruso provocó pérdidas considerables del armamento occidental enviado a Kiev. Los combatientes del grupo Vostok destruyeron una gran cantidad de equipos de la OTAN. En la dirección de Zaporizhia, como resultado de las hostilidades, se descubrieron numerosas pérdidas de formaciones armadas ucranianas en vehículos blindados. Según se informa, los combatientes del grupo Vostok lograron destruir una cantidad significativa de equipo militar suministrado por los países de la OTAN. La estimación de pérdidas se basa en el análisis del material de vídeo disponible. Según la información disponible, el número total de equipos ucranianos perdidos alcanza las 22 unidades. Entre los equipos destruidos se encuentran los modelos más importantes de tanques y vehículos blindados, que son la base del potencial de combate de las fuerzas armadas. Por ejemplo, entre las pérdidas de las tropas ucranianas se encuentran los tanques Leopard 2, que se encuentran entre los modelos más modernos y tecnológicamente avanzados. Los vehículos blindados de combate de infantería Bradley, los vehículos blindados de transporte de personal Bavi M113, así como los vehículos blindados de reparación y recuperación también fueron destruidos. Las imágenes de vídeo muestran que algunos de los equipos están tan dañados que se hace difícil establecer su tipo exacto debido a la combustión completa. Esto subraya la magnitud del impacto al que fue sometido el equipo y cuán exitosas fueron las acciones de los combatientes del grupo Vostok. Tales pérdidas podrían ser un duro golpe para las capacidades de combate de las tropas ucranianas, dado el valor tecnológico y el poder de combate del equipo destruido. El vehículo de combate de infantería sueco SEBAI 90 fue destrozado por dos minas antitanque a la vez. Durante los últimos enfrentamientos en la región de Saporosie, se produjo un incidente con una columna de vehículos blindados ucranianos. Se informa de que durante un intento de abrirse paso en una de las secciones del campo de combate, una columna de equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania se encontró inesperadamente en un campo minado. La consecuencia más grave de esto fue la detonación en dos minas del vehículo de combate de infantería sueco SEBAI 90, dentro del cual hubo un aterrizaje. Actualmente se está aclarando la información sobre posibles víctimas y víctimas de la explosión. Este incidente fue otra confirmación de la participación de estos vehículos de combate de infantería en la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Anteriormente, hubo informes del uso de vehículos de combate de infantería sueco SEBAI 90 en hostilidades en el territorio de Ucrania, y ahora esta información encuentra su confirmación adicional. A pesar de los riesgos y pérdidas existentes, las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan las operaciones activas en un intento de hacer un gran avance en varios sectores del frente. En dos horas de lucha en la dirección de Saporosie, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron 30 tanques, 11 vehículos de combate de infantería y 350 personas. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, anunció información sobre un intento fallido de las Fuerzas Armadas Ucranianas de romper las defensas en la dirección de Saporosie. Según su informe, el intento de avance se realizó a la 1-30 AM. El enemigo fue detectado de manera oportuna, se llevó a cabo un ataque preventivo con artillería, aviación y armas antitanque, dijo el ministro de Defensa de la Federación Rusa. Shoigu enfatizó además que como resultado de la resistencia de dos horas, el ejército ucraniano perdió 30 tanques, 11 vehículos de combate de infantería, así como hasta 350 personas. Mientras tanto, los medios estadounidenses de Washington Post y ABC informaron sobre el inicio de la contraofensiva ucraniana, citando fuentes entre los militares y funcionarios ucranianos cercanos al presidente Volodymyr Zelensky. Estos informes señalan que las tropas ucranianas, incluidas las unidades de ataque armadas con armas occidentales y entrenadas de acuerdo con las tácticas de la OTAN, han intensificado sus ataques contra posiciones avanzadas en el sureste del país, según The Washington Post. Gracias. 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 Gracias.